Ella es Rosa Mística Ella viene con su ángel Artángel Rafael Son los que hacen las sanaciones Dentro de este vidrio Ella tiene sus brillitos ahí Y desde ahí aparecen En esta mesa Que es de madera y tiene Un terminado de vidrio Si se la pueden ver bien Tiene vidrio esta mesa Vamos a ver los brillitos Dentro de este vidrio Se encuentra este brillo Aquí se ve Y apareció por dentro solo De esta mesa Ok Y en esta otra flor Nos regaló otro brillo Y esto se ve que cambia de color Aquí la puse nada más para mirar La persona que nos ha regalado unos brillos Y ahora de este lado Aquí Me quitan la silla Aquí nos regala un montón de brillitos de colores Ok También de este lado Aquí nos dio otro Que también está por debajo de este vidrio Que tenemos como Cuatro años Que no lo movemos Ahí se ve este brillito Ahí Aquí está la virgencita En el comedor Rosita mística Rosita mística Que ella cura el cáncer A quien cree en ella Y le tenga fe Viene este vidrio Viene este vidrio sellado Desde Monterrey La mandaron Yo estoy aquí en Silmar, California Viene sellado También tiene Se pueden ver ese tornillo Para que el vidrio No se separe Se ve claramente como entra Y está cerrado Ok Espero que les haya gustado Dios los bendiga